El claustro universitario de la UPV ha celebrado su sesión anual con el informe del rector como principal punto del orden del día. En él ha destacado los resultados obtenidos por la Politécnica de Valencia durante este año en aspectos como la formación, investigación y transferencia de conocimiento. En este sentido, la UPV es la universidad que hace más transferencia de tecnología de la Comunidad Valenciana, más que el resto de universidades juntas. Además, en el ámbito de la investigación, se ha obtenido un excelente resultado en el programa Marco Europeo. Estamos entre las cinco instituciones españolas de todo tipo, ya no solo universidades, que más proyectos consiguen en Europa. Con un 60% de ejecución de este programa Marco hemos conseguido más proyectos y más recursos que todo el programa Marco anterior y esto es un resultado muy positivo y que ha marcado una singularidad. En lo que respecta a los estudios y el alumnado, se apostará por un cambio profundo. Tenemos que cambiar un poquito la organización docente, es decir, el rol del profesor va a tener que ser diferente y el rol del alumno y tenemos que trabajar en esa línea. Los experimentos que estamos haciendo, los prototipos en informática y en ADE de educación online semipresencial, el free teaching, están yendo muy bien, tanto la evaluación por los profesores como por los alumnos, estamos aprendiendo mucho y creo que ya tenemos que empezar a plantearnos una arquitectura en cuanto a nuestra organización docente, teniendo en cuenta estos elementos de forma más notable. En el ámbito de la docencia, el rector ha resaltado las acreditaciones internacionales, conseguidas por todos los grados de ingeniería que se imparten en la Politécnica de Valencia. Nuestros profesores, profesoras han hecho un trabajo enorme de una acreditación aspiracional, porque hay una que es la nacional que es obligatoria y esa pues bueno, tenemos que hacerla para tener los títulos, pero hay otra que es aspiracional, que es que ellos mismos, los centros y las estructuras responsables de los títulos han dicho que queremos obtener una acreditación europea, EURACE, EURINF o americana a través de AIBED. Y lo han hecho, es decir, con un trabajo muy grande y es para ofrecer a nuestros estudiantes un mayor abanico de opciones a la hora de insertarse en el mercado laboral. El paso del ecuador del plan estratégico, el compromiso social de la universidad y la gestión interna y económica son otros de los resultados que el rector ha presentado en su informe. Además, como es habitual, el defensor universitario ha presentado también su informe anual. Gracias por ver el video.